Un día te vi llorar Un día te vi llorar Lupita de mi vida Tal vez porque no pude Tal vez porque no pude No pude consolar Ay Lupe de mi vida No llores pues no llores Las lágrimas que llora Pues yo he sido el culpable Mamá sí Porque lloras Si tú quién sabes Que te quiero Y nunca te olvidaré Mujer no sufras tanto Mujer no sufras tanto Pues no he sido el primero Cuando un amor se quiere Cuando un amor se quiere Es cuando más se llora Ay Lupe de mi vida No llores pues no llores Las lágrimas que llora Pues yo he sido el culpable Ay Lupe de mi vida Ay Lupe de mi vida No llores pues no llores Las lágrimas que llora Pues yo he sido el culpable Las lágrimas que llora Las lágrimas que llora El culpable enta Por ti en qué lo que